No me habéis visto, si me han visto, si me han visto, oh, oh, mierda. Venga, quiero salir del forest. Estás malo, que yo no te veo como la gente. Hostia, espérate, se me olvidó hablar con uno del pueblo, tenía un secreto. Ahí va, se me olvidó una cosa que tenía que haber hecho en el forest. Había un viejo en el pueblo que te decía una ruta secreta para ir a no sé dónde, para conseguir un tesoro. Y no la recuerdo, me cago en mi vida. No me acordaba que había uno en el pueblo que... Me pregunto si habrá alguna forma de volver rápida hacia la segunda mitad del laberinto del bosque. Porque me he acordado ahora mismo... Estoy por volver. Porque el bosque no ha sido... Voy a volver, voy a volver al pueblo, porque se me ha olvidado que había un secreto y quiero hacérmelo. Y esto ahora mismo no ha sido laberinto ni ha sido nada. A ver si podemos esquivar las batallas esta vez. Porque me he acordado que hay una... Y eso va a ser importante, la verdad. Bueno, importante no, pero es un tesoro y cualquier objeto así extra que me lleve va a ser guay, va a ser bueno. Bueno, todas las cosas extras son buenas, siempre. A ver... Eh... Rowstown. Y por eso te voy a guardar. Y si puedo curar los personajes también. Ah, ¿no me cobran? Anda, mira, no importa, va por cuenta de la casa. Ya que ha sido tan bueno con el chiquillo. Cojonudo, mira, no sabía. ¿A qué hora termina el streaming? Cuando consiga la segunda estrella. A lo mejor va a ser más de dos horas. Oye, ¿tú por qué me estás espiando? Eh... Mario, siento molestarte cuando estás descansando, pero... Quiero... Quería darte... Quería entregarte esto, ¿vale? Flowertab. Gracias. Hostia, tengo demasiados objetos. Un honey syrup se va a la mierda. Pues... Gracias. Estúpida seta que has venido porque sí. Bueno, a tomar por culo, me voy. A ver, ¿con quién tenía que hablar? Eh... ¿Una muñeco andante? Claro que sí. Necesitas... Creo que necesitas ayudar a ver este por ahí. ¿Quién me da... Cía... Ah... Vamos a ver... Eh... No voy a traducir lo que están diciendo, pero bueno. Bueno, pero bueno, sí. ¿Qué coño voy a decirlo? Ah, esto no es bueno. Quiero ir al bosque a talar algo de madera. Ah, quiero ir a algún sitio. Espérate un momento, espérate un momento. Ya recuerdo quién te decía... Es que la hemos cagado. Ya recuerdo quién te decía el tesoro. Este. Espérate. No te he oído. Tenemos que decirle la verdad. Claro, que es que como somos unos un poco cabrones, pues no se nos había ocurrido. Eh... Lo siento mucho. En realidad sí que fui... Oh, bueno. Ya que... Ya que no nos dio ninguna flecha, te contaré un secreto. Por ejemplo, entra al bosque y cuando llegues a una zona con cuatro, para elegir entre cuatro caminos... Ve izquierda, izquierda, derecho, izquierda. Izquierda, izquierda, recto y derecha. Vale. Izquierda, izquierda, para adelante y derecha. Ok. Eh... Seguro que encuentras algo bueno. Bueno en mayúsculas, o sea que es muy bueno. Vale. Eso es lo que teníamos que haber hecho antes, pero claro, no me acordé que había que ser sincero con el hombre ese. Claro, ser sincero a veces vale para algo. Pero por lo general no, eh. Así que no os lo creáis. Bueno, podemos no enfrentarnos a nada esta vez. Corre. Casi me meto con esa rana, pero no quería. O sea, rana, con esa ratón. Corre Mario. Vale, ya hemos vuelto a donde estábamos. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Vamos a meternos por donde es. Esta vez sí. Básicamente, hay un wiggler de estos aquí durmiendo. Pero el secreto este sí que me acuerdo. Otra, creo que lo colar. Tengo demasiados objetos, macho. Nunca me acuerdo. No, 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 no. Quiero quitarme de encima un agua pura. No sé por qué las guardo si no me van a servir para nada ya. Hostia, no quería montarme todavía. Perdón, 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 perdón. Básicamente, se enfada y nos tira para afuera. Y del terremoto que ha causado que se enfade, un wiggler ha abierto un camino secreto de la hostia. O sea, es que no es difícil esto. Vende todo. Ah, bueno. Se ha olvidado. Creo que vamos bien de nivel. Vamos a no enfrentarnos a las cosas. Vamos a terminar rápido esta zona. Vale, me han... No quería, me han rodeado. ¿Por qué las ratas saben veneno, macho? De verdad, qué incordio de ratas. Ah, toma, por culo la rata. Vale, por aquí se sale. Estúpida seta, quieta. Ah, punto de guardado como me gustan. Ahí está. Esa seta es de verdad, pero no me hace falta. Vale, esta es la zona de las cuatro opciones. ¿Veis que habéis visto a Gino? A Geno, a como lo queráis llamar. Se ha ido por aquí abajo. Ah, espera, 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 espera. Era izquierda, izquierda, recto y derecha. Vale. Esto es... Hijo de puta, si no me ha dado. Izquierda... Vamos a por el tesoro primero. No quería haberme enfrentado primero al mosquito. Porque se podía ir... Haber ido volando y no tener que matarlo. Pero bueno. Madre mía, malo. Madre mía, malo. No, no. Ah, Murrum, me sobran las Murrum. A ver, izquierda. Lo malo de aquí es que es desde el punto de vista de Mario. Entonces la izquierda no sería por allí, sería por aquí abajo. Ahora recto sería ir recto por aquí. Y derecha sería esta derecha. La derecha de Mario en el momento donde está mirando. O sea, es súper desconcertante. Porque la primera vez que te dicen eso, dices, vale, vas izquierda, izquierda, te devuelven al principio del mapa. Porque es como en el, sí, como lo del Zelda, lo del bosque perdido este de las narices. Te devuelven al principio. Y entonces acabas del bosque de los huevos asqueado. Vale, cosas buenas, cosas buenas. Y setas a cholón, que no me hacían falta, pero bueno. Vale, y ahora me voy a meter en cualquier sitio del azar a ver si me devuelven. Vale, estoy aquí otra vez. Vamos a guardar. Y esta ya va a ser el último punto de guardar hasta antes del jefe. Porque vamos a terminar dentro de nada. Vale, aquí es fácil. O sea, si tú te metes por cualquier... Estúpida, pero no estabas volando. No puedo pasar por debajo tuyo. Estúpida abeja, macho. Joder, no consigo cubrirme una puta vez bien, ¿eh? Pero ninguna. Al principio sí que me cubría, pero nada. Vale. Hable, Luis, me ha dado. Ey, no puedo... Supondría que tenía... Bueno, voy a meterme en cualquier sitio del azar. Lo que hacen es me devuelven. Ey, no. Eh... Ah, claro, a la izquierda no, porque era un sitio donde tenía que ir. Bueno, básicamente... ¡Aaah! Se ha acabado su puta madre. Básicamente, hay que seguir a Gino. Aparece por ahí y se mete en alguna de las cuatro puertas. Y la gente normalmente acaba desesperada en este mapa porque... Le atacan los enemigos. No consigue ver dónde se ha ido Gino. Entonces no sabe dónde coño meterse. Y no sé cómo voy de vida, por cierto. Y tiene que repetirlo todo. Se vuelve a comer algún enemigo. Vuelve a no ver dónde se ha ido Gino. Y se tira media hora dando vueltas en el puñetero bosque. Y acaba hasta los huevos. Quiero saber... Será la historia de Big cuando me tiene que decir Toppariolo cuando lo arreglen la capturadora. Porque sin capturadora no podemos ahora. Gino se ha ido por aquí, que esto sí que lo he visto antes. Ahora, arriba, te he visto. Arriba otra vez. Creo que se iba por aquí abajo. No estoy seguro. Sí. Y arriba otra vez. Normalmente si no lo ves en las dos esquinas de arriba se ha ido por la otra. O sea... Y me parece que... Creo que en el bosque había otro secreto. Que había que seguir otra ruta, pero no recuerdo cuál era. Y eso ya sí que no lo pienso hacer. Creo que lo vi en alguna guía, en algún sitio, en alguna vez. Pero que no me interesa dar vueltas tontas por el bosque. Lo siento. A Malo hay que curarle inmediatamente. Vamos a ver. Déjame seguir a este y curarme. Ah, bien. Ahí estamos. No, voy a utilizar la técnica. Ya estamos. Oh, oh, oh. Vale, vale, vale. Espérate un momento. Esto es la escena. Esto es la escena. Vale, vale. Esto ya es escena. Esta escena mola un huevo. Pensaba que habría un punto de guardado antes. Pero bueno. Bueno, Bowyer. 997, 998, 999, 1000. ¡Nia! ¡Ja, ja, ja! Mil flechas. Ah, vale. No, espérate. Habla un poco a lo Yoda. Porque habla desordenado. En lugar de decir, corren para buscar cobertura. Para buscar cobertura ellos corren, Nia. O sea, lo voy a tratar de hacer voz de Yoda. No, no. Voz de Yoda no le va a quedar bien. ¿Qué demonios? Ah, no sé. Para buscar cobertura ellos corren, Nia. Divertido esto es, sí. Nia, otros mil de que tiraré. Mario, ¿quién es ese tipo? El que está tirando, el que está disparando flechas al, al... Bowser Yoda no es, Bowyer. Es que se llama Bowyer el hijoputa ese. Se parece, los enemigos son muy parecidos. Son muy parecidos a, los nombres se parecen a otros enemigos. No sé, son un poco no originales, pero bueno. Mario, ¿quién es ese tipo? Está disparando flechas al Rowstone. Creo que eso lo he dicho dos veces, pero vale. Eh, no tiene pinta de Yoda, absolutamente. Pero sí, se llama Bowyer, no Bowser. Es muy desconcertante. Eh, feliz... Eh, no, espera. Feliz soy, Nia. Eh, mirar... Eh, no, espera. Mirar, mirar sus expresiones cuando... Cuando congelados se quedan. Flunkis son las flechas. No me acordaba. Flunkis. Bah, no sé, no van a tener voz. Son muy genéricos. Oh, se están... Eh, wuhu. Están parados como estatuas. Nia. ¿Por qué dice Nia? Ah, pues fue un gatito. Más práctica necesito. Joven Yoda. Joven... Joven Padawan. Oh, no, vamos... Eh, no está... No, no para. Eh, deberíamos hacer algo. Esta escena, Molon. Sí, sí, ah. Ah, por ellos. Ahí Mario, con dos cojones. Eh, pero ¿quién coño que... Pero ¿quién te crees que eres? ¿Brun Lee? No podemos entrar directamente con los... Con los puños volando. Eh, hay demasiados. Estamos perdidos. Estaríamos perdiditos. Oh, no, alguien viene. Vamos a escondernos para ver si podemos enterarnos de algo. Se esconde detrás del tocón que no se les ve en absoluto. La estrella la trae una flecha. Nadie sabe cómo lo está empujando. Nadie sabe cómo está andando. Mira lo que ha encontrado, Bouger. ¿Qué? ¿Qué? Eh... No, joder. Eh... Distraerme no debes. Practicando estoy. Más... Más flechas debo lanzar. Más estatuas debo crear. Ni ha. Eh... Símbolos de interrogación. Stop. Hammer time. Mira como... Oye, ¿cómo puede volar el Gino? Vale, ¿qué voz le tenemos que poner al Gino? No sé si va a tener ninguna voz. Porque Pinocho no sé yo hacer. Bueno. Para ahí mismo. Eh... Vamos a poner... Te da voz de héroe. Así. ¿Para dónde estás? El... Ah... Espérate. No sé lo que estás haciendo, pero devuélveme esa estrella. ¿Nia? 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 ¿Cómo digo? ¿Nia? 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 Un extraño tú eres. Y un extraño... Y de aspecto extraño también. Enseñarte yo... Eh... No, espérate. Enseñarte debemos. ¿Quién está en... ¿Quién está al cargo? ¿Nia? ¿Otra vez? ¿Y quién tú ser? ¿Servo una... Siervo... No, la... Eh... Sí. Siervo una... Soy siervo de una autoridad mayor. Esa pieza de estrella pertenece a todo el mundo. No puedes quedártela. ¡Nia! ¡Nia! Evidentemente. ¡Enfadado estoy! ¡Nia! Una lección te enseñarte debo. Y básicamente se pone a luchar. No da una puta flecha en el blanco. Eh, eh, eh. Tranquilo, ¿no? Que no quiero problemas. Me voy con los pajaricos. ¡Mario! Oh, Dios. Ahora no me va a salir. Ahora tienes demasiadas voces turbias. Eh... Es peligroso aquí fuera. ¡Ay, marido, ay, para adelante! Venga. ¿Quieres ayudar, eh? Eh... Pegarle a ese... A ese tío raro. A... Ayudar... Joder. ¿Salvar al tipo de azul? No me sé. ¡Yo también! Claro que sí. Con valor. Ese es el espíritu. ¡Hare lo que pueda! Pero desde aquí. Ese es el espíritu malo. Mira, como corremía. ¡Qué escena acá! Oye, esto... Esto era alta calidad. ¡No tengo miedo! Y no voy a llorar. A por ello. Campeón. Caga que sí ahí. Madre mía. Que inútil. Que es el pobrecito. ¡Para! Ya es suficiente. Oye, ¿qué ataque circular le ha hecho? Nadie sabe cómo. ¡Gun ya, tío! Se está inventando las expresiones ya, eh. O sea, no... Ya no puede ser, eh. ¡Gun ya, ni ya! Tres exclamaciones. ¡Fuerte tú eres! Pero más fuerte yo soy. ¡Hacerte daño haré! Eh... Hasta entonces, ni ya. O sea, bueno, hasta nunca, ni ya. Ahora... Eh, no. ¡Partir debo! No, partir ahora debemos. ¡Nia, ni ya, ni ya! Te digo. ¡Oye! ¡Ataque Mario! ¡Ataque salto! Eh, gracias por la ayuda. Pero, ¿quién eres tú? Deberías recordarme. Casi me dejas inconsciente todo el día. Un puto juguete de mierda. ¡Mario! Eh, tú... Me dejaste tirado ahí atrás. Eh... Vale, ¿quién está hablando? Ah, es Malou quien está hablando todavía. Supongo. Eh, ¿no te conozco de algo? Eh, me pareces familiar. Ah, sí que tú eres él, Mario. Lo sabemos todo sobre ti. Eh, soy tu fans número uno. Eh, Knock Knock Nia. Bueno, Knock Knock Nia. Eh, insultado me siento. Creo que me estáis haciendo el vacío. Vale, empieza ya la pelea. Eh... Empieza con una vida bastante decente. Creo que estamos bien de nivel. Eh... ¿Tienes algún ataque así guays? Geno o Bin. Vamos a probar los ataques que no me acuerdo ya en la mitad de los ataques de Geno o de Geno o de como se diga. Vale, mantener pulsado el botón. Y creo que hay que soltarlo cuando está justo en las tres estrellas. Creo. Porque si te pasa me parece que no lo hacías una puta mierda. Ahora, vamos a ver si podemos hacer el super jump bien de una vez. Joder, no paso de dos, macho. Es patético. Malo ataque. Yo que sé para hacer algo. Pégale con él la vara. ¡Nia! Ahora son tres contra uno. No, espérate. Ahora son tres contra uno. Eh, Niad Fair. No, no, no. Eh, Niad Justo. Arreglarlo, Arenia. Eh, disparar una flecha, Are. Disparo, Are, sí, no sé. Cuando le dé a un objetivo, ese botón es bloqueado. Estará. Básicamente ha puesto los tres botones que tenemos. Y, X y A. Y cuando le dispara una flecha, que lo hará al azar, ese botón no voy a poder usar. O sea que a lo mejor no voy a poder utilizar objetos o hacer especiales durante ese turno. Lo cual va a ser una guarrada. Sobre todo los objetos. Como mate un personaje y cuando mate un personaje y no puedo usar objetos, me las voy a ver putas. Pero bueno, con un poco de suerte. Genobin no, ha sido un poco patético. Vamos a atacar normal a ver cómo haces de daño. Creo que he hecho el ataque justo, no sé ni cómo. Supongo que cuando empiece a lanzar el brazo. A ver, Mario, una última vez, tío, el superjump. A ver si podemos hacerlo sin que sea patéticamente fracaso. Me están cantando vida. Vale, vale, hemos pillado el ritmo. 83, no es mucha diferencia. Creo que voy a pegarle normal. Con Mario va todo fuerza normal, así que normal. Por ahora no tenemos que revivir. Ay, no, tenía que haber cogido... Necesito puntos, dime que no desactiva los objetos. Desactiva el ataque. Ahora solo puedo hacer... Energía estática por algún motivo. Ahora no puedo utilizar los ataques normales. O sea, esto está bloqueado. O sea, tengo que ir a especiales y no tengo casi puntos de especial. Voy a utilizar un sirope de estos, de alce o de miel. Un sirope cojonudo. Para recuperar los puntos de flor. Ah, y me mando uno gratis. ¿Ves? Eso es lo que pasa a veces. De vez en cuando te dan uno gratis. Y pues gratis te ha salido. Está todo muy bien. Veamos. Mario... Tenemos puntos de... Vamos a probar cuánto lo hace el fuego. Solamente por vicio. Ya que no podemos hacer ataques normales... O sea, ataques normales ahora. Que es lo que quería hacer con Mario. 31. Nada, descartado. Vamos a atacar normal con Mario. Ya está decidido. Y voy a recuperar los puntos. Ya que me ha salido gratis voy a usar otro. Ahora que puedo usar objetos voy a hincharme a usarlos. Ah, energía estática otra vez. No siempre, no todos los combos cambia el... Mierda, no me he fijado. Bueno, ya no... Oh, Dios, sigo sin poder utilizar. Voy a hacer un salto normalito. Para no gastar muchos puntos. A ver. Malo, vamos a revivirlo. Anda, que se me ha ido la olla. Por lo menos he comprado bastantes ping me ups. Dame otro freebie. Freebie, ¿ves? Esto es facilísimo. Te regalan las cosas. Vale, ahora no puedo utilizar objetos. Pero con un poco de suerte no he gastado mucho. Vamos a hacer ataques normales. Oye, ¿quién tiene poca vida? Mario tiene poca vida. Ups. Debería arriesgarme. Malo. No voy a arriesgarme porque no sé si a Malo... No sé si a Malo o no puedo usar objetos. Mierda. Esto es lo que pasa con este jefe que es un cabrón. No puedo hacer absolutamente nada. Con un poco de suerte le toca a Malo. Efectivamente, cúrale. Vale. Perfecto. Vale, no ha pasado nada. Estábamos bien. Estábamos bien. Ves, mi Aloel. Hijoputa quería matar a Mario. 15. Pega fuerte. Además, ataques normales que... Pega fuerte. Pega bien. 40 me parece decente. Y ya que no podemos utilizar objetos... Voy a ver cuánta vida tiene este jefe. Que así por curiosidad. Psicópata. Que la verdad es que no es el mejor nombre para ponerle un... A un ataque de ver cuánta vida le queda un enemigo. 222. Esto no es nada. Está muerto ya. Está hecho polvo. Ah, son mejores especiales y objetos. Eso sí. A Mario le tiene una manía, macho. Que yo no sé por qué. Creo que voy a curar a Mario con objetos. Ya que tengo un montón de mierda de esta. Y... Y atacaré con los otros dos. Ay, mierda. No puedo hacer ataques normales. Pues mira, super jump. Puedo usar objetos. O sea que puedo tirar aquí de ataques especiales. Vale. Tiroi, 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 tiroi. 83. Vale. Es media vida casi fuera. Ahora mismo no puedo hacer cosas con el chat. Luego ya veré. How do I shot malow? A ver. Quiero recuperarme los puntos de... De magia. Ahí para allá. Debería utilizar un poco más de... Debería utilizar las flores que tengo por ahí almacenadas. Porque me las estoy guardando un poco para nada. Y estoy un poco falto. De... De... De poderes. Mmm. No puedo... Es que es gastar por gastar. Voy a darme una seta. Malo. Es que lleno ahora mismo en esta batalla está un poco... No sé. No es muy bueno para esta batalla, la verdad. Al principio en esta batalla es difícil si quieres utilizar a este. No hace demasiado. Vamos a seguir con Mario abusando de él. A ver cuántos me puedo hacer. Ah, venga, hombre. Es 83 todo el rato, macho. O no puedo atacar normal. Voy a hacer rayos que cuestan nada y algo le voy a quitar. 17. Dios, qué patético. Los ataques especiales no le quitan nada. Bien. Vale. No especiales. Eso es lo que quería. Oh, oh, oh. No paralices. No paralices. Bien. Falló. Vale. Ataques normales. Ahora sí. Con ataques normales es como más quito. Ya está, ¿ves? Esta, esta, esta. Flower box. Esto creo que te daba más puntos de flor todavía. Gracias por la ayuda. Me habéis sacado de una... Ah, espérate. Héroe. Así. Gracias por la ayuda. Realmente me habéis sacado de una prieto. ¿Por qué me estáis mirando así? No... Sabéis que soy más que un simple muñeco, ¿verdad? Eh, no sé. Eh, habéis... Habéis adivinado la verdad. Soy un visitante de los cielos. O de arriba, quiere decir. Soy un visitante de arriba. Y esta es una forma que estoy... Que he cogido prestada momentáneamente. Vale. Oh, no, espera. Sorpresa. ¿Quiere decir como del cielo o algo así? Jaja. Más que eso, me temo. No sabéis nada del... Vosotros no sabéis nada del Star Road. De la senda de las estrellas. Vamos a traducirlo así. No, ¿por qué no? Nope. Completamente a la oscuridad, ¿verdad? Eh, creo que este es un... Un gran jaleo en el que os habéis metido. Eh... No, espérate. Es un gran jaleo en el que... Que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y os concierne a vosotros también. Dejadme explicar. Eh... Habéis oído de... Lo de pedir deseos a una estrella. A una estrella fugaz, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y en... Bueno, en el... En la senda de las estrellas... Todos vuestros deseos se transforman en estrellas. Cuando está... O, espera. Cuando se cumplen, se convierte en una estrella fugaz. Y vuelve hacia la tierra. Así que ya lo veis. El... La senda de las estrellas estas. O el camino de las estrellas. Eh... Juega un papel importantísimo en... En cumplir los deseos. Pero desde que esa estrella destruyó... El camino de las estrellas este. No sé cómo traducirlo. La verdad, Star Road. No sé, suena un poco raro. Todo se ha detenido. Las estrellas no se han seguido... No se han vuelto a hacer estrellas desde entonces. Desde... O sea, ahora mismo, como están las cosas... El vuestro es un mundo en el que los deseos no se pueden volver realidad nunca más. ¡Oh, Dios mío! Está diciendo que esta estrella es una parte de vuestra... El camino de las estrellas este. O como lo llaméis. Es este... Le está corrigiendo porque ha dicho mal el nombre. Pero no sé decir bien el nombre tampoco. Así que es un poco... Queda un poco turbio. Es Star Road. Mi querido y... Y esponjoso amigo. Eh... Sí, es... No, espera, espera, no. Sigue hablando Gino. Sí, esta estrella es una parte de la senda de las estrellas esta. O el camino de las estrellas, vamos a llamarle. Estoy aquí para descubrir... Para descubrir... Bueno, para descubrirlas... Para encontrarlas todas y reparar el camino de las estrellas. Las piezas... Las piezas rotas de la estrella... Son siete en total. Porque siempre, siempre, siempre en todos los juegos... Siempre, todo lo que sea, son siete. Siempre son siete. Son siete bolas de dragón. Son siete esmeraldas. Son siete en lo que sea. Siempre son siete de lo que sea. Para que vuelva la paz... Tenemos que deshacernos de Smithy... Y encontrar las piezas de estrella... Para reparar el camino de las estrellas. Sí, nada nuevo por ahí. Soy corazón... Nota musical... Exclamación... Interrogación. Dicho más rápidamente sería... ¿Eh? Pero es difícil de pronunciar. Así que llamarme Gino. Como se llamaba el muñeco, básicamente. Lo he escogido porque parecía el más... El más fuerte de los muñecos estos. Ahora... O sea, básicamente dice que se cree más fuerte que Mario, Bowser y que la princesa. Ahora coge la estrella Mario. Pero haciéndolo espectacularmente como la primera vez. Y... Vamos, no le eches tanto cuento Mario. Sube las manos hacia el cielo y... Nos está espiando una flecha, es verdad. Dos piezas de estrella, por fin. Ha sido un poco más largo que lo esperábamos. Pero no demasiado más. Así que... Vamos. Vamos a... No pensaba que utilizo una frase así, Gino. Pongamos este show en movimiento. Se mete dentro del cuerpo también, de alguna forma imposible. Y el narrador dice... Geno, aquel que parece... No. Geno, aquel que está buscando las piezas de la estrella, se unió a Mario y Malou. Las cosas están empezando a... Están empezando a formarse ya. Tiritiritatín. Y la flecha... Y la flecha... Básicamente siempre nos dejamos algún esbirro detrás para que se chive de que la estamos liando parda. ¡Oh! Lo he oído todo. Ahora... Debería... Debería haber sabido que esa estrella era tan importante. Voy a decírselo a Smithy. Voy a informar a Smithy. El secreto de las estrellas... Espera. El secreto de las estrellas fugaces todavía no se ha desvelado. Ah, no, no. Se ha desvelado. Perdón. Encuentra las piezas de estrella y traerlas de vuelta al mundo de Mario. ¿Cuántas veces puede hacer ese gesto Mario por minuto, macho? Vale. Vámonos de aquí. Nos volvemos al Rose Town y ya luego seguiremos haciendo lo que hay que hacer. Por ahora... Bueno, la gente... Ah, cambia la música y todo. La gente ya está... Puede moverse. Las cosas están... Han vuelto a la normalidad. Gracias Mario. Por defecto yo creo que cualquier persona en el reino de champiñón... Si algo va mal y empieza a ir bien le dan las gracias a Mario. No sé. A lo mejor no le funciona la tostadora. Y de repente se arregla porque sí le dan las gracias a Mario. Porque al fin y al cabo es el que soluciona todo en este puñetero mundo de inútiles. Y vamos a guardar. Y vamos a dejarlo aquí yo creo. Mario, ¿te quedas a echar la siesta? Claro que sí, hombre. No te preocupes. Paga la casa. Y ahora... Efectivamente. Aquí es donde está el link. No sirve para absolutamente... Voy a guardar antes de darle. Solo para joder. Y perder un poco más el tiempo. A ver. Vamos a hablar con él. Simplemente lo único que hace es... Tiriiriiri. Hace la musiquilla y ya está. O sea. Machaca el botón. De abrir un cofre. No sirve para absolutamente nada. Pero podemos saltar en la cama y joder. No vale para nada de nada de nada de nada. Pero ¿cuánto tiempo podremos perder aquí? Estamos llenando minutos de YouTube de una forma escandalosamente buena. Y ya está. Es un easter egg. Falta encontrar a Samus. Que está mucho más después. Y bueno. Vamos a cortar aquí que ya va siendo hora. En el siguiente vídeo ya de... Hablaremos un poco con la gente del pueblo. Veremos cómo nos dan las gracias. Todos. Y veremos a ver cómo subimos un poco a Gino. Que ya lo hemos desbloqueado. Y... Más cosas. Yo qué sé. El próximo viernes lo más seguro. Tendré que darme un poco de prisa para subir los vídeos. Pero sí. El próximo viernes intentaré tenerlos todos. Para poder hacer el siguiente live stream. ¿Vale? Pues... Eso es todo. Voy a cortar ahora mismo lo que se sube a YouTube. Pero seguiremos un poco en el live stream. No os vayáis. Pero bueno. Que sí. Que voy a cortar el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.